Un gran logro ha hecho la nueva fundación Pequeños de Jaltipan AC, quien en días pasados dio por inaugurado este centro de rehabilitación dedicado para todos los niños que padecen alguna discapacidad en su cuerpo, ya que actualmente existe en el municipio el Centro de Atención Múltiple SCAM de Jaltipan Veracruz, quien ha atendido a estos niños de manera especial, por lo que esta fundación trabajará de igual manera con el fin de apoyar a todos ellos. Hay muchísima necesidad en este municipio, hay muchos niños con discapacidad de diferentes tipos, decidimos juntarnos un grupo de personas para iniciar y hacer un cambio, dejar aquí en el municipio y empezar a formar lo que sería un centro de rehabilitación y nosotros apoyamos también a las escuelas de niños con capacidades diferentes o discapacidad, como es el CAM y USAER. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.